¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena captura! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por estos dones. Gracias por estos dones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parece que ha funcionado. Gracias. 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 ¿Anufi? Acércate a la luz para que pueda hacerte. ¡Ah! Dicen que eres la mejor sanadora de los Kame Tire. Mentiras. Sí. Hace tiempo. Hace tiempo. Sanar era placentero. Y me dafa poder. Poder para hacer daño. Estas manos son la prueba. Y... Y una cosita que hice. Como esto. Lo hice para sanar. Lo hice para sanar. Pero solo hice daño. Y ahora tu gente fifa en la niefla. ¿Qué hiciste? Yo... Yo os maté. A todos. No. La gente del cielo nos atacó. No. No. Fui yo. Y han muerto muchos. No. Te lo he dicho. Es muy peligroso. No puedo arriesgarme a intentar sanar... a otros inocentes. Pero... nuestros heridos morirán si no los ayudas. Entonces morirán. No. ¿Nor? Aquí estoy. ¿Los encontraste? Acabo de hablar con la Tsajik, Anufi. No ha sido fácil. Te dije que eran reservados. No es solo eso. Aquí está pasando algo más. Está confusa. Cree que fue ella quien mató a los Arentu. ¿Lo crees posible? No tiene ningún sentido. ¿Qué más te ha dicho? Que no puede ayudarnos y que nos hemos perdido en la niebla. No sé. A lo mejor nos ocultan algo. Nadie quiere ayudarme. Como si tuvieran miedo. ¿Por qué dijo Alma que no nos fiáramos de ellos? Los Kame Tire siempre se portaron bien con nosotros. No me cuadra. Debe de haber otra sanadora, Kame Tire. O alguien. Está la guardiana de Anufi. Antes me ayudó. Iré a ver si averigua algo. ¿Por qué no me ayuda Anufi? Creía que era una sanadora. Anufi está preocupada. Dale tiempo. No tengo tiempo. La gente del cielo nos ha atacado. Muchos han muerto, otros están enfermos. Por favor, no sé a dónde más ir. Nadie puede saber que te he ayudado. Pero hay otro sanador. Se llama Siul. ¿Y dónde se encuentra? La herfología está prohibida. Pero Siul la usa. ¿Por qué está prohibida? Dicen que soy serboristas reputados. Cuando feas a Siul, él te lo explicará. No puedo ayudarte si nadie me cuenta lo que pasa. Afla con Siul. Los herforistas tienen su sitio en las hondonadas. Puede que esté ahí, aunque Yefo tiempo sin ferlo. No puedo decirte más. Fete, por favor. Lo entiendo. Gracias. Los Kame Tire están a punto de fifir un cancio. Los artesanos Kame Tire pueden ayudarte con ese atuendo tan raro. Lo entiendo. Los artesanos Kame Tire Las rojas las 역alas. Las rojas leon... Los artesanos Kame Tire.